La comunidad San Agustín es el punto medio de conexión que existe entre los municipios de Vapó y El Torno, un sitio donde un ondulante camino de tierra es adornado por contrastantes colinas verdes y campos dorados de maíz que crean un verdadero espectáculo para el visitante. Allí el agricultor Pablo César Yepes recibió al equipo técnico de AgriPAC y a varios productores de las zonas colindantes para mostrar su experiencia en torno a la siembra del maíz PAC 105. Primera vez que estamos sembrando este material, estábamos trabajando con EMA APA y surgió la posibilidad de que AgriPAC nos ofertó esta semilla, ya con la confianza y la credibilidad que tenemos amistad de tiempo con el ingeniero Juan Aquino, nos dio la certeza de que era buena semilla y apostamos por, este año hemos apostado por este material que no nos ha defraudado, como pueden observar es un buen material, tiene buen color, buena inserción de la mazorca en la planta, es estable, buena relación de marlo-grano, una sanidad de grano bastante buena. Las expectativas son elevadas, confiamos que nos rinda más de 150 mínimo, promediamos que va a llegar a unos 180 y pico altos, que va a llegar así, y no, nada, que ha sido un buen material que nos ha respondido por suerte y gracias a Dios ha sido un buen año. Juan Aquino, técnico zonal de AgriPAC, recalcó el trabajo realizado por los grupos de MAPA en la zona, quienes desconocían el PAC 105, pero aún así optaron por su siembra a manera de prueba que resultó en cosechas satisfactorias. Bueno, aquí en la zona de San Agustín, que estamos cerca, o la cañada 2, perteneciente a la comunidad Al Torno, aquí hemos entrado a trabajar con grupos de MAPA, del grupo de San Agustín, donde nosotros este material hemos introducido al grupo de MAPA, donde ellos no lo conocían el material, y pese a que no lo conocían el material, gracias a la amistad que ya manejamos ya de trabajo de muchos años ya con los clientes de la zona, han sentido la confianza que estamos recomendando un material muy bueno para la zona, entonces, pese a esa amistad, ellos optaron a agarrar el grupo del material PAC 105 y lograron sembrar, y ya se ven los reflejos en algunos agricultores que ya tuvieron una experiencia de cosecha con rendimientos altos de 140, 180 quintales, y acá en la parcela que estamos mostrando también se ven las expectativas que va a dar a unos 170 quintales. Corroborando esto, importantes agricultores de las comunidades adyacentes a San Agustín también relataron su experiencia con este material de AgriPAC 140 que he sacado, he sembrado más primero, la tabla seca, pero ha dado bien, y para vender al mercado había sido un buen, buen grano, bonitos, y he vendido con 6 pesos más que otro maíz. Me han dado un buen resultado, buen color, buena calidad de grano, y buen rendimiento, que eso es lo que quiere todo productor, agricultor. He sacado como unos 160 quintales por hectárea.